¿Qué cosa tan extraña? Increíble, qué malcriado. No pierda el tiempo. Aquí está pasando algo muy extraño. ¿De quién es esa maleta? ¿De quién es esa ropa? Hija, ¿de qué te ríes? Me río porque sé de quién es. Estos dos se están riendo de nosotros. ¿Cómo pudieron hacer algo así? Por favor, papá, trata de calmarte. Es posible que Dafne esté equivocada. Eso sería aún peor. Se supone que ellos se divorciaron. A estas alturas ya no sé en qué creer. No sé qué decirte, papá. Yo también estoy confundida. Y si Dafne está equivocada, toda esta molestia sería en vano. Finalmente es una niña. Sí, soy una niña, pero digo la verdad. Esas cosas son de humus. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? No, no. Esperen, esperen. Ellos no están y nosotros solo estamos haciendo conjeturas sin saber la verdad. Abuelo, llama a la abuela Safiye. Ella nos puede aclarar todo esto. Me parece buena idea. Si Gumus no está con Safiye, está con Mehmet ahora. Seref, por favor, dame el teléfono. Voy a llamar a Safiye. Ahora verán. Se van a dar cuenta de que lo que digo es verdad.